El profesional es un profesional único. El mejor profesional, el mejor jugador, la mejor persona. Tiene obsesión por ser el mejor. Tiene todo de todos, y de todos tiene lo mejor. Él tiene una raza que muestra el campo. Lo que te marca es lo profesional que eres, de que lo conoces. Y era siempre seleccionado para las actividades que exigían mayor coordenação. La personalidad era una pasión por el fútbol. Que homenoso todo el mundo. Gracias por ver el video. Si los balones de trapo en el pobre Brasil rural vieron nacer el genio de Pelé, los desolados porteros bonaerenses alumbraron a Di Stéfano y Maradona, o el arte de Zidane se forjó en la modesta baldea marsellesa, Cristiano Ronaldo tampoco escapó al origen callado y humilde del que surgen las estrellas. Antes de la explosión cósmica de su talento, la infancia de Cristiano transcurrió con una pelota bajo el brazo por los empinados caminos de la isla portuguesa de Madeira. Allí, en medio del océano Atlántico, se crió junto a sus padres y tres hermanos en el humilde arrabal de la Quinta do Falchão, una de las zonas más deprimidas de la capital isleña, Funchán. Bueno, yo salí de la escuela y iba para mi barrio, y la verdad es que dejaba las cosas en casa y salía de casa corriendo para ir para una cuadra a jugar con los mayores. Era aquí mismo que nos brinquíamos, cuando éramos más nuevos, ya há muchos años. No, jugábamos ahí y cuando los autobús pasaban, teníamos las piedras del suelo y el autobús pasaba. Era así porque no tenía otros campos y era así que hacíamos. Claro, aquí era, pronto, esto era desnivelado, jugaba así, pero era normal que no tenía campo, en la altura. Así era que hicieron otros campos, otros lados, después no jugaba. Era toda la gente aquí, todos los amigos, y él, como era más pequeño, más otros colegas aparecieron aquí, jugaba con la gente. Desde pequeñita ya transportaba una bola, ya brincava con la bola y inventaba todo lo que era posible para hacer con la bola. Era aquel pequeño, ya se ve que tenía aquel don de ser... podía ser un buen jugador y conseguí. Él es muy ambicioso, siempre fue, y gusta mucho poco de perder. También tiene una particularidad, él juega bien a todo. Él es el mejor en los matraquillos, es el mejor en el volar, es el mejor en el snooker. Si juegas con él ping pong, hace todo para ganar, muy bueno. Si juegas con él lo que sea, basquetbol, handball, si juegas con él quieres ser el mejor. Entonces es así, es algo que nació y que con él quieres siempre más, quieres siempre más. Yo cuando perdía lloraba. Es verdad, yo me enfadaba mucho porque ya desde niño yo no me gustaba perder. Cuando perdía, hasta había una persona que era de ahí del barrio que ya ha morrido y que me llamaba llorar. Porque cuando perdía lloraba siempre y bueno, me recordó muy bien. Él iba para la escuela, jugaba a bola también en la escuela y después, cuando llegaba a casa, dejaba a mochila en el cuarto y después llegaba a casa nueve horas, nueve y media, porque él le gustaba a jugar fútbol. Yo me recuerdo vagamente porque yo ya salí de ahí a 10 años y cambió mucho. Porque ha pasado una vez de coche ahí con mi hermana, no me recuerdo bien, y ha mirado la escuela y está un poquito diferente. Pero me recuerdo, claro que sí. Pronto, y también no tenía acceso, no tenía tiempo ni acceso a la comunicación social. Y entonces, pasó así un poco despercebido. Cuando llegué a la escuela Arandruipo, así notei que las niñas de esa escuela, todas ellas querían hacer una colección de jugadores. Y cada criança tenía de tener un cromo, no podía faltar, el cromo de Cristiano Ronaldo. Y aquí le llamó una atención, pero este nombre no me es desconocido, Cristiano Ronaldo, toda la gente. Y yo ya sabía que él, cuando estaba en el primer ciclo, realmente distinguía-se en ese aspecto, en el aspecto de la cabeza, de movimiento. Entonces pedí a una escuela de la escuela Arandruipo para mostrar, dame acá un cromo de Cristiano Ronaldo. Y cuando... Ellos fueron muy pronto a buscar el cromo para me presentar. Y cuando yo olho para aquel cromo, digo, ¡ah! Yo fui profesora de esta carrera. Y después, entonces, ¿qué? Me recuerdo así. Me pusaba las orejas mucho. Me daba así. Claro, como criança, principalmente en el arranque para la lectura, a veces, en el primer año, en el arranque para la lectura, a veces preguisaba un bocadinho. No... Esqueci-se un bocadinho del trabajo de casa. Pero... Después... Continuó. Yo iba de mañana en el autobús con mi mamá, con la cesta, ¿sabes? Con la merienda adentro. Y iba para la escuela esa de mojas, ¿qué se dice? Y la verdad es que... tengo buenas recordaciones de él. ¡Ah, claro! Lo que él gustaba más era de la educación física, en todo. Eso via-se nitidamente. Era... El movimiento, toda la leveza, de aquella criança. Refletía-se, incluso, en los ojos, hasta en el mirante, muchas veces, de él. Era... Y era siempre seleccionado para las actividades que exigían mayor coordenación. Pronto, él era un miúdo rebelde. Pero también sabía oír. Se llamaba la atención. Sabía oír y... Y era bueno. Él era bueno. Yo era bueno. Porque era controlado por mi mamá, mi papá y hermanos mayores, ¿sabes? Y... Y era más fácil. Tiene que estudiar y me aplicar. Pero yo pienso que... Que era muy aplicado. Pienso. No sé. Le llamaron cristiano porque a una hermana de su madre, María Dolores, le gustaba el nombre. Y pronto se hizo un niño acreedor de su etimología, cuyo significado es el elegido. Lo solía ser, por lo menos, para las obras de teatro en el colegio. Y normalmente disfrutaba del papel protagonista. Y... 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 cualquier cosa necesaria para asegurar la supervivencia de un club de fútbol. Desde jardinero del campo, que hoy lleva su nombre, a entrenador de alguno de sus equipos, siempre al cargo de balones y camisetas. Su muerte en 2005 pilló a su hijo pequeño lejos de casa, el día anterior a que la selección portuguesa visitase a la rusa. Cristiano jugó aquella tarde pensando en su padre. Son cosas de la vida. Y solo damos más importancia cuando pasa con nosotros. Perder a alguien muy especial en nuestra vida, yo pienso que no solo para mí, para toda la gente que ama a sus familiares, es una perda muy grande. Y la verdad es que yo siento que ha dejado una adecuación a sus hijos. Y después de mi padre partir, yo he ganado todo en el fútbol, en traspas, casi todo. Puede ser una mensaje que me da fuerza de arriba. Y yo quiero pensar que es así, porque soy una persona muy creyente y acredito en eso. Pero la verdad es que fueron los momentos más difíciles de mi vida, pero que tenemos que levantar la cabeza y seguir, porque la vida es misma así. Y yo quiero pensar que la cabeza y seguir. Era más fácil, era cotilero, andaba ahí todos los días, pequeño, ahí a Volta de Rio, con balones que estaban ahí. Y bueno, empecé por ese clube, donde era cotilero, mi padre. Empecé por ahí, rogé ahí algunos años, después fui para Nacional, rogé también 2, 3 años y después me marché para Sporting de Lisboa. Después de un entrenador de Nacional, llegó a mi papá a decir que había un joven muy bueno en Andorinha y que yo fui a ver él jugar futebol. Y entonces, un domingo de mañana, fui a ver, fui a Campo Verde, y cuando le reparei, fiquei a exclamar que aquel era o Ronaldo, aquel era el Cristiano Ronaldo. Tecnicamente, ya mostraba aquel que tenía con su hijo, ya venía con él, no necesito de ver para Andorinha para adquirir técnicas de conducción de bola, de brincar con la bola, de tocar en la bola, ya trazía con él, puede ser una cosa inapta, que ya venía con él. Olha, no demorei tiempo, ya fui a procura de la mamá, de Louros, y dije, Louros, él tiene que ir para Nacional, ya de Louros. Para mí, no puedo ir, ahora es preciso que la cadera de Andorinha lo permita. Yo pensé bien, porque él era un miúdo, pero como vi que mi hijo me gustaba de aquello, y yo entonces dije, él va, y si él no se da bien, volta para atrás. Pues sí, no, no pensé dos veces. Mucho antes de los millonarios contratos con las multinacionales, Cristiano halló a su mecenas en Joao Marqués de Freitas, fiscal de Madeira y esportinguista de corazón, quien, persuadido por el padrino del jugador, ayudó decisivamente para que con solo 11 años diese el salto y desembarcase en Lisboa. Yo nunca tenía visto el Cristiano Ronaldo jugar fútbol. Fue-me presentado, por la altura del carnaval, por el padrino Fernão. Levantó el Cristiano al mi gabinete y dijo, este miúdo juega muy bien, tiene mucha calidad y puede ser un buen fútbol. Yo no soy técnico de fútbol, no me cabía hacer apreciación de la capacidad de él. Telefonei para el Sporting, para el Aurelio Pereira, que es el chef de la scouting en el Sporting, y dijo, el miúdo es bueno, dice aquí el padrino, ese sí sabe de fútbol, yo no. ¿Qué es que yo hago? Y dijo él, no me puede mandar aquí, esto es, ¿viste llegar al Sporting, miúdo? Esto fue en el carnaval. Que el Dr. Marcos de Freitas, presidente del núcleo de Sporting en Madeira, me dijo que tenía un problema para resolver. Que el Nacional tenía una dívida con el Sporting. Se a la vuelta de 5 mil contos de moeda portuguesa, una dívida que ese club tenía para con el Sporting. Nuestra altura nunca se pagaba dinero por nada, y nadie. Propos-me que el Nacional de Madeira tenía un jugador fantástico con 11 años. Enfim, yo pensé que aquello de inicio no tenía pernas para andar. Pero, de cualquier manera, llevando en línea de cuenta a consideración y el prestígio que el hombre tiene, me hizo una propuesta. El joven viene a nosotros, pasa aquí una semana, nos avaliamos y es la única cosa que se puede hacer. Y compensaron por mí haciendo ese pagamiento que para mí fue una cosa muy importante y fue una rivera a la vuelta en mi vida. La páscoa siguiente, primero falei con los padres, con la mamá y con el papá, y se les daba una autorización que él fuese a Lisboa o Sporting. Falei también con el Nacional, que yo estaba ligado al Nacional, y autorizaran. Yo compré un medio billete, yo tenía 11 años, hasta los 12 pagaba solo un medio billete de avión. Y yo compré el billete de avión para él ir a Lisboa. El padre lo llevó al aeropuerto y él fue para Lisboa sozinho con una fotografía, un cartón al pescozo. Y en Lisboa estaban los dirigentes del Sporting, el Aurelio y el Mario Lino, a espera de él. Y sabía que estaban hablando de mí, porque estaban interesados. Ah, este chico es muy bueno, vosotros tienen que ver. Y el Sporting se interesó y querían que fuese a ir a Lisboa para hacer los entrenamientos de captación. Bueno, la verdad es que estaba muy nervoso. La primera vez que andaba de avión, y llegué ahí, el día que fuimos, llegué a Lisboa, a la capital, muchos coches, mucha gente, y bueno, un mundo totalmente diferente. Y parecía que estaba en otro país. Él estaba entusiasmado, estaba ansioso para mostrar las suyas cualidades. Cuando entró en el campo, en el Sporting, el entrenamiento era para ser de manhã, no fue, pasó para la tarde, y a gente vio que el entrenamiento estaba muy ansioso, muy ansioso. Bueno, llegué, pero la verdad, cuando empecé a entrenar, el primer balón que me pasan, yo iba a dominar el balón, y el balón pasó por abajo, y salió. Bueno, pero yo manté la tranquilidad, y ha dicho, voy a conseguir. Bien, tenía un mix, un conjunto de calidad, de técnica, de velocidad, pero para mí lo más, más importante, y raro, era la personalidad. Fiquei espantado, porque él está para receber una bola de costas, tiene un joven a hacerle una marcación muy cerrada, como diría Di Stefano, yo sentí al bafo de los mis adversarios en la mi nuca, y a dada altura él volta-se para atrás y dice calma miúdo, para mí fue punto final y parágrafo. La verdad es que después tres, cuatro balones, toqué, y los entrenadores me sentieron que era un jugador diferente. La primera vez que tocó la pelota, ha hecho algo, y miré para el otro entrenador, Osvaldo Silva, que era el entrenador principal del equipo, y ficamos como, ¿qué es eso? Después del entrenamiento, que los jugadores fijaron, bueno, con 11 años ya conseguí hacer esto, y bueno, fue así, yo sentí que los jugadores y los propios entrenadores gustaron mucho de mí. ¿Dónde salió ese, 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 de madera? ¿Dónde? Estamos hablando de, de niños con 12, 13 años, y, y, y todos sintieron que, que era distinto, y se acercaron de él, como, déjame ser tu amigo porque tú eres muy bueno, y, y fue algo fantástico. Y fui para Lisboa 11 años y me recuerdo que estaba saliendo del aeropuerto y yo miraba mis hermanas que tenían gafas y yo había visto las lágrimas, llorando, ellos todos. Choraba mucho, después el Ronaldo cuando venía para acá también choraba mucho porque él era pequeñín y la mudanza de Lisboa para Madera complicó bastante. Pero mi mamá me ha dicho siempre hijo, yo no te voy a dejar que un día me juegues a cara diciendo que no fuiste jugador por mi culpa o por tu papá, por eso lucha por tu sueño. Huérfano de amigos y familia. A más de 800 kilómetros de su casa, Cristiano pasa las noches entre sollozos, viviendo en las entrañas del viejo estadio José de Albalade. La casa de los dragones Lisboeta. Aunque por entonces nuestro protagonista no es más que un cachorro asustado, siempre pensando en huir. Pues ahí es donde él vivió durante cuatro años y medio dentro de las tripas del viejo Albalade que es donde el Sporting de Lisboa a los chavales que traía de fuera los tenía allí que era como su residencia. Pero con la ayuda de mis compañeros de ahí donde yo vivía, los directores, los entrenadores que sabían que tenían un potencial muy grande y no querían dejar así, pero ha sofrido mucho. La verdad es que los primeros dos años fue muy complicado y estuve a punto de desistir y volver a Madera. Como era un jugador un joven que no era fácil, pero era muy buena persona. Pero tenías que saber cómo hablar con él. El primer entrenamiento con la equipa principal tenía 16 años. Ya entrenar con los jugadores en la altura que eran muy buenos, con Jardel en la altura que era lo mejor, André Cruz, César Prates. Bueno, fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Pero después, claro, mi primer partido con 17 años, bueno, fue un momento muy especial para mí. La noche que el Sporting de Lisboa estrena su nuevo hogar lo hace cambiando las habituales camisetas de los dragones al descanso. Aquel día también Ronaldo mudará de piel para siempre, pues Alex Ferguson concretará entonces un anhelo que llevaba a tiempo acariciando. Llevarse cuanto antes a Manchester a aquel espigado extremo portugués. Cristiano ha ido al Manchester porque en aquel momento si habláramos de Laschetos, de sus mejores equipos de Europa, todos lo querían. En el primer partido de este estadio, con Manchester United, Manchester tenía algo con nosotros para lo fijar. Todos estaban interesados, todas las equipas han manifestado interés por él, pero todas ellas querían lo mismo, contratar a Cristiano y mantenerlo un año jugando en el Sporting. pero ese partido fue la última, la última decisión para decir, bien, no es la próxima temporada, tenemos que tenerlo ahora, porque había hecho un partidazo. Y Ferguson ha sido el único que ha estado conmigo y con mi sobrino antes del partido, porque la gente piensa que ha sido após el partido de ese partido contra Manchester en el Lisboa, no. Pero yo, ya teníamos un acuerdo, pero ya, el ministro ya me ha dicho que estaba interesado y tal, las personas piensan que fue por ese partido que fue para Manchester, pero no, estoy equivocado. Sí, lo que se ha pasado es que la decisión estaba tomada, pero una coincidencia, unos amigos del Sporting que me han pedido para Manchester jugar el partido de inauguración del estádio y entonces arreglamos ese partido contra el Sporting. Yo salía a Madrid y Cristiano Edson partidazo. Antes del partido hemos estado en un hotel, yo, mi sobrino, Luis Correa y Ferguson en un hotel en Cascais y nos ha dicho Jorge, viene con nosotros y si viene con nosotros te podré dar la garantía de que va a jugar mínimo 50% de los partidos. Alex también sabía que conmigo Real Madrid podía ser un perigo si no tomaban la decisión seguramente que yo iría hacer todo para intentar que Cristiano pudiese marchar a Madrid. Y nosotros sabíamos que la calidad estaba ahí que con esa ambición desmedida con esa personalidad no había dudas y al final en el primer año que ha jugado en Manchester al final de la temporada lo han considerado el mejor jugador del Manchester que ha sido importante. Y ha jugado contra Manchester y día después yo fui a Manchester para ver las instalaciones y todo. Yo nunca me pasaba por la cabeza que ya estaba interesado para quedar conmigo y fui con la intención de ver las cosas y Jorge que era muy agente me ha dicho bueno, este club te quiere vas a quedar aquí y me ha dicho muy bien y estaba pensando para mí bueno, solo vengo aquí para la próxima época tengo tiempo para aprender inglés bueno, organizar las cosas y escucho escucho yo no entendía nada de inglés pero vamos fichar para que te quedas ya aquí y sentí Jorge traducir porque no entendía y Jorge me ha dicho eso y me quedé así la verdad bueno, cien palabras como es posible yo no hablo inglés yo no estoy preparado me quedé ahí y ya empiezas a treinar dos días después muy rápido yo no tenía maletas no tenía nada entrené bueno y sigo a viernes ha dicho bueno me voy a dejar ir a casa para preparar las malas y todo y yo no no vas a estar en el equipo vas a ir para el banquillo ha dicho no como es posible fui para el banquillo entré 30 minutos y bueno fue el momento bueno más bonito que tuve en Manchester salí sentir la afición gritar por mi nombre me quedé con piel de galinha y bueno entré fue lo mejor en campo gané una botella de champán por el man of the match y bueno fue uno de los momentos más bonitos que ha pasado que ha pasado Él vivía en una casa grande, más grande que la de aquí, la de Madrid, y hacía una vida monacal prácticamente. Manchester era un sitio bastante gris, muy lluvioso, y él prácticamente vivía en la casa, era en una zona residencial. Tenía una foto grande dedicada a Van Damme, y es su ídolo hasta tal punto que, por ser Cristiano Ronaldo ya, mantiene una relación. Y le ha ido a ver, y hablan de los estrenos de las películas. Bueno, pues ese, de alguna manera, no, seguro es su ídolo a nivel cinematográfico, es su actor preferido. También me sorprendió que mantenía una relación con Rafa Nadal sin conocerse de teléfono. Como mi familia, en primer lugar, amigos, hace una vida tranquila. Yo vivo muy bien, siempre. Intento lavar mi vida de una cierta forma bien. Le gusta ir a Estados Unidos en su mes de vacaciones, al rollo de Hollywood, si le gusta el glamour. Pero, lo que es en temporada, está súper concentrado. Tiene que acostarse tipo once de la noche, once y media, para dormir sus horas de sueño. Cuida mucho la alimentación. Pero, todas las semanas, recusa propuestas muy buenas de contratos que, importantísimos a nivel financiero, propuestas que podrían, otro jugador cualquier, a partida, estaría seguramente dispuesto a aceptarlas. Pero, Cristiano tiene consciencia de que lo más importante para él es Cristiano como profesional de fútbol. Cristiano es un jugador muy, muy profesional que ha defraudado a todos aquellos que esperaban que fuera un espectáculo viviente y que iría de discoteca en discoteca. Cristiano va de entrenamiento en entrenamiento. Esta es la imagen verdadera de Cristiano porque la gente, al final, no sabe muy bien, la gente que no lo conoce, no sabe muy bien cómo es Cristiano. Cuando llegó a Manchester, y hablé varias veces con su entrenador, con Alex Ferguson, y varias veces también con Carlos Queiroz, y me decían siempre lo mismo. Que era un jugador siempre muy aplicado, que llegaba una hora antes al entrenamiento, que trabajaba, que era un ejemplo para los demás. Al final del entrenamiento quedaba ahí una hora más también. La adaptación al club a Inglaterra estaba hecha y después ha sido un trabajo de preparación y de integración de sus características y sus potencialidades para desarrollar el futbolista que es hoy. Aunque no comenzó siendo titular, la figura de Cristiano Ronaldo se agigantó a medida que pasaban los partidos de la Eurocopa organizada por su país. Un gol suyo ayudó a los lusos a disputar la primera final de la historia en una gran competición. Pero ante un abarrotado Estadio de la Luz y contra pronóstico, Portugal sucumbió ante Grecia. Estadio de la Luz de la Luz de la Luz Perder una final fue una de las cosas más frustrantes y más tristes que un jugador puede tener. Pero ya ha pasado, yo me acuerdo que ha llorado mucho. Y bueno, son cosas del futbol, se aprenden muchas cosas con eso y la verdad es que fue un momento triste. Pero también fue positivo porque Portugal nunca tenía llegada a una final y llegó. Y la verdad es que estamos cambiando la mentalidad de los jugadores, los portugueses, para ganar más cosas en el futuro. Música 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 Fue un momento muy bonito en mi vida, 2008. Y yo, ha ganado, como has mencionado y bien, casi todos los trofeos colectivos o individuos. Fue un momento alto en mi vida. Todo lo que soñaba ganar, gané. Pero eso de cierta forma no me entiendo la ambición que tengo todavía de ganar más cosas. Música 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 Era un club que ha muchos años que se interesaba por mí. Pelo menos yo he leído, me decían, y era un club que yo pensaba para mí. Yo tengo que llegar a este club. Cada vez que accedíamos a él, que él no hablaba del Madrid, pero sí que estaba en el ambiente, ¿no? Su deseo de jugar, te preguntaba cosas de Madrid, te preguntaba cosas de España, si Madrid es bonita, que qué tal se vive en Madrid. O sea, que te dabas cuenta de que él fuera de las entrevistas sí que estaba interesado por cómo era esta ciudad, este club, porque en un futuro no muy lejano, él tenía claro que iba a jugar aquí. Por la dimensión que tiene, por aquello que ha ganado, por los jugadores que juegan aquí. Este club siempre me dio mucha importancia, yo pensaba para mí, mi mamá también me gustaba mucho. Hasta el último día en Manchester, esto es un profesional, pero ya tenía la cabeza puesta en jugar en el Real Madrid. Pues él aguantó hasta que aguantó, hasta que ya había tocado techo en el Manchester, este consideraba él y tenía que experimentar la aventura del Real Madrid, ¿no? Es el mundo del fútbol hoy. Es muy, muy raro que un jugador con la dimensión de Cristiano se quede por su vida, toda la vida en un club. Maradona cambió, Figo cambió, Zidane cambió, Ronaldo cambió, Kaká cambió. Es normal, hay un momento en que nosotros tenemos que tener muchas veces la coraje de llegar y otras tenemos que tener la coraje de salir. Cristiano con 16 o 17 años tiene un sueño, ¿no? Rugar 6 años en España y 6 años en Manchester. Los aficionados de Manchester quedará para siempre en su corazón, sin duda absolutamente ninguna. Ahora, está enamorado por Madrid, es verdad, era una ambición. Ahora, imagina-te que con 18 años Cristiano llega al Madrid, al final con 24 o 25 podría querer también ir al Manchester, ¿entiendes? Entonces era un sueño que tenía que jugar en Madrid, ha sido siempre un sueño suyo. Pero también ha tenido el sueño de jugar en Inglaterra. Ha concretizado ese sueño, ha completado un ciclo y ahora tiene un nuevo ciclo y un ciclo que será decisivo para él y que va a estar a un nivel que podremos después, más tarde, hablarmos sobre. Ese club yo tengo que jugar, independientemente de con 24, 25, con 30, yo quiero jugar en Madrid. Esto supera con creces esa presentación de Maradona en Ápolis en el 84. Es impresionante el ambiente que hay aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Es mi jugador favorito. La verdad es que cuando entré en el Bernabéu, como he estado lleno, bueno, yo no sabía qué decir. Pero yo pienso que las cosas salieron bien, yo he hablado más o menos bien. Y no parecía que estaba muy nervoso, pero estaban mucho. Muchas gracias y ahora voy a pedir a todos que digan conmigo, yo voy a contar a T3 y decimos todos a la Madrid, ¿vale? Un día en el que Cristiano estaba muy impactado por lo que ocurría en el Bernabéu. Una cosa es ver lleno el estadio para ver un partido y otra cosa es ver lleno el estadio para ver a un jugador. Y yo creo que desde ese momento empezó a entender que este es un club muy especial, que empezaba una nueva etapa en su vida y que nada se iba a parecer a todo lo anterior que había vivido. Yo creo que Cristiano nació por el fútbol y el fútbol seguramente te va a tirar mucho beneficio de su evolución también. Quien le va a hacer más grande a Cristiano de lo que es, que ya estaba de número uno junto a Messi, es jugar en el Real Madrid. Cristiano es un superdotado en todas las componentes del fútbol. Yo hablé, si es una opinión, pienso que el fútbol es como Michael Jordan en el básquetbol. Y futbolísticamente tiene juego aéreo, tiene derecha, tiene izquierda, tiene remate, tiene regate, tiene velocidad. Es un jugador que en condiciones normales siempre tiene un rendimiento constante y un rendimiento muy elevado. Pero si hay un partido malo, si hay un partido malo, él sabe exactamente, si hay un partido malo, sabe reconocer que ha jugado malo. Y eso es muy importante. Después del partido, pasa lo que pasa, es un chico que está siempre listo para partir de nuevo y hacer siempre mejor. Pero siempre le veo siete, ocho años en el Real Madrid, fácil y ganando títulos. Lo normal es que este jugador con 25 años siga creciendo y yo creo que puede marcar una época. ¿Que la puede marcar junto con otros jugadores? Puede ser, ¿no? Porque a lo mejor Messi es joven y van paralelo los dos. Es una institución que le pide mucho a los jugadores y Cristiano es un jugador que se pide mucho a sí mismo. Así que se va a sentir muy cómodo en el Real Madrid. Yo estoy muy a gusto aquí. Me gusta mucho, de verdad. Y estoy hace poco tiempo aquí. La verdad es que no he jugado mucho por Madrid, por la lección, por otras cosas que ha pasado. Pero yo tengo mucha lección aquí en este club. Para mí, estar dentro de un campo de fútbol, por ejemplo, en Bernabéu, es un momento único y especial. Es muy joven, se va a sentir muy a gusto en este club y yo espero que lo disfrutemos, al menos durante una década. El futuro no lo sé, pero yo quiero me quedar aquí muchos años. Falta cumplir muchas cosas. Pero yo no soy una persona 100% feliz, pero yo voy a ser. Pero anda falta un poco, pero yo no estoy preocupado con eso. Las cosas van a acontecer naturalmente. Ahora ya no va a salir, porque yo digo, ¡ay sí! Es verdad. ¿Yo? ¿Mi familia? Ah, mi idea. Yo ya tengo muchos sobrinos. Yo ya tengo una familia muy grande, pero seguro que quiero... Bueno, como he dicho antes, voy a ser parte de mi vida, tener mujer, tener hijos. Y ya está más cerca de que lejos. Y ya está más cerca de un barco. ¿Cómo se dice? Morras. Morras. Portugales Freiras. Yo he estado en esta escuela unos cuatro años y las morras no hablan con ninguno. ¿Para habló? Sí, sí. Porque... Gracias.